Dejémoslo por aquí nomás, cabros. Lorena, ¿y estas cuestiones que están acá? Las compré yo, pues. ¿Con qué plata? Con la plata que me dio el socio del dueño del terreno. ¿Qué? Don Anselmo Barrera me dio plata y yo aproveché de comprar lo que no hacía falta. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro. Como mi suerte, quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. El amor no tiene fronteras, el amor no tiene barreras. A pesar de la diferencia, yo te amo cada vez más. Aunque temo un distrito borde de esta maldita cala social. Tú eres rica y yo soy pobre, eso no nos vuelve a parar. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. El amor no tiene fronteras, el amor no tiene barreras. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Aunque temo un distrito borde de esta maldita cala social. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¡Uy! ¿Cómo fuiste capaz de estar en un octón semejante? Bueno, necesitábamos Lugo, ¿no? Sí, pero no de esa forma. No sigan bajando las cosas, por favor. ¿Y por qué no? ¿Cómo? ¿Cómo dices tan poco avispado, Lorena? ¿No te das cuenta que lo que quiere ese Jal es comprarlo? Con la plata que nos dio el viejo ese solucionamos el problema del alumbrado. ¿Cómo no te das cuenta? Así que te pido a cambio la plata, ¿eh? ¿Ya, amor? ¿Qué te pido a cambio? Oye, van a poner poste en los pasajes. O escuchamos mal, si sea así, el regio va a todos aquí, por... Sobre todo a los cabros chicos. No, señora Luchita, si estas cuestiones no son nada acá. Fue un error nomás. Ya suban todos arriba al camión de nuevo, que hay que despachar esta camión. Pero José necesitaba esto. Ya lo necesitáis, querido. Oye, yo creo que la niña tiene razón, José. Mira, señora Luchita, estas cuestiones entre la Lorena y yo. Yo voy a ir a devolver estas cuestiones. Y cuando vuelva vamos a conversar los dos. Así que espérame aquí nomás. No, yo tengo que ir al colegio. Llega de chazada nomás, po. Después yo te mando un justico de tío o te voy a dejar, no sé. Ojalá que me devuelva la plata en estas cuestiones. Si me la devuelven, se la he entregado. Tiro ese gil. ¿A quién le tiene que entregar la plata, mi hijita? A nadie, señora. ¡Mortor! No deje de echar ningún camión más. Tome, mami. Mami, ¿por qué no le dice a mi papi que se le pase el enojo de una vez por todas con el Ruli? Oye, Janita. Me vaya a perdonarme, ¿eh? Pero yo encuentro que tu papá tiene toda la razón. El Rulito nos faltó el respeto a todos en esta casa. Pero es que él no tuvo la culpa, po. No, ¿cómo que no tuvo la culpa? ¿Sabes? Lo que pasa es que... Es que fui yo la que me insinué. ¿Tú? Sí. Oye, Janita. ¿Cómo pudiste hacer una cuestión así, o? Es que el cuerpo le pide a una, po, mami. Alejandra, po, le... Escúchame bien lo que te voy a decirte. Que te quede claro para siempre, ¿ah? Es el hombre el que te tiene que perseguirte a vos. Vos no podís perseguir al hombre, o. ¿Pero qué hace una con lo que siente aquí adentro? Te aguantáis nomás, po. Pero es que no quiere aguantar más. Pero es que vaya a tener que saber hacerlo, po. Escucha, me tiene que ayudar, mami. ¿Sabes qué? Yo le juro por la virgencita de Lourdes que si usted me ayuda, yo no le digo nada al papá acerca de las botellas que usted tiene escondidas en toda la casa. Aquí tenís el tecido con Lourdes y cámbiame el carajo, ¿ah? Yo toda esta cuestión lo hice para tirar esto para arriba. Y el flaco te va a cacharte, ¿eh? No, no creo. Ese cuando se enoja, se enoja de verdad. Mira, lo que pasa es que anda con la veleída. No hay que estén menado con la Erika. ¿Qué tal, ca, flaquito? ¿Mal? No me volvieron nada en la plata, así que tuve que volverme con todos los postes y los cables. José, yo no pensé que tú te ibas a enojar, po. Te equivocaste, po. Parece que no había aprendido nada a mi lado. José, ese viejo está forrado en plata. ¿Qué importa que yo haya ocupado un poco si es para ayudar a la gente del campamento, po? Es que la cuestión no es nada así, po. Esa gente cree que puede comprar todo con plata, po. Y nosotros no estamos nada a la venta, ¿me entendí? Pero si la Lori lo hizo para ayudar, po. Vos no te metáis, querido. Te siento entero, llego con las niñas ahí. Y no me pidáis que no suene, porque igual esta es mi única familia. A tu tarde te voy a necesitar cuenta, po. Estoy puro chorreando rencor, flaco. ¿Qué es ahí? Fue lo que yo siento, ¿eh? Y ahora déjame hablar tranquilo con la niña, querida. Chao. ¿Todavía no me has dicho que te pidió ese gallo cambio a la plata? ¿Cómo que la maca salió? Eh, sí, eh, no, no está. ¿Dónde habrá ido? No sé, yo me desperté en la mañana y ya no estaba yo. Qué raro. Habíamos quedado aunque yo la pasaba a buscar a esta hora. Macarena. Juanco, mi amor. ¿Dónde andabas? ¿Una casa? Sí. El viejo ese me pasó plata para que yo te convenciera a ti y que tú aceptarás la casa que quieres regalarnos y así nos vamos de aquí, po. ¿Y vos pensaste que yo aceptara una cuestión como esa? No. ¿Entonces, po, qué tenía en la cabeza? Yo pensé que igual podíamos usarla. No, pues, Lorena. O sea, fuiste, vendía y aprovechaba encima. José, perdóname, querida. No quiero que ni vos, ni nadie en mi familia se meta de nuevo con esa gente, ¿me entendí? ¿Y la Erika? ¿Qué tiene que ver la Erika? La Erika sí que está metida con esa gente, po. Me vaya a decir que no. No, po. Ella está trabajando para esa gente que es distinto, po. ¿Y te sobró algo de plata o te la gastaste toda? Sí, me sobró. La tengo ahí guardada en la pieza. Ya, pa. Yo no sé cómo, pero le vamos a volver hasta el último peso a ese viejo, ¿me entendí? Y ahora anda a buscar tu libreta de comunicaciones para mandarte un justificativo para la escuela. Salí a caminar un rato, mi amor. ¿A caminar a esta hora? Sí, es que estoy muy nerviosa por los exámenes. Bueno, yo lo tengo que dejar, me tengo que ir a la oficina. Ya. Te voy a ir, chao. Chao, Matías. Pero, mi amor, has estudiado mucho. No sé por qué estás tan nerviosa. Mírate la carita. ¿Qué tengo? Se ve súper cansada. Ay, mi amor, es que... Es que me cuesta tanto dormir. Ya, tranquilista. Es que me siento muy insegura. ¿De mí? De todo. Yo te quiero, mi amor. No, Juanca, yo... Te quiero mucho. Yo sé. Y sé que no tienes la culpa de nada, que eres tierno conmigo, eres amoroso. Ya, ya, tranquilita. Vámonos antes de que se nos haga la tarde. Ya. Voy a buscar mis cosas y vuelvo al tiro. Ya, nos vemos en el futuro. Llamaron de la Municipalidad de Nueva, Bruno. El director de aseo quiere una reunión urgente contigo. Yo enseguida les devuelvo el llamado. Yo ya hablé con ellos, Bruno. ¿Necesitas algo más? No, nada más. Bueno. No me pasen ningún llamado, por favor. Ya. ¿Qué pasa con la Municipalidad, Matías? ¿Qué crees tú? ¿Quién sabe qué está pasando con el proyecto? ¿Cómo no son capaces de darse cuenta que tenemos un problema? Yo creo que ellos lo saben perfectamente. Nosotros ganamos una licitación y no estamos cumpliendo con lo que prometimos. Bueno, tenemos que implementar un plan de emergencia. Y presentárselos cuanto antes. No creo que lo acepten, Bruno. El punto es la construcción de la nueva planta. Bueno, tenemos que convencernos que podemos cumplir, aunque posterguemos la construcción, pues, Matías. Bruno. Yo sé que tú no quieres hacer esto. ¿Pero no crees que sería mejor pensar en cómo sacar a la gente del terreno? No. Por el momento no es posible. ¿Por qué no, Bruno? A ver, ¿por qué? Porque para eso habría que solicitar el desalojo. Y no quiero hacerlo. Bruno, estamos arriesgando demasiado. Los socios franceses están esperando una respuesta. Este asunto se tiene que poder solucionar sin tener necesidad de usar la fuerza. Tiene que ser así. Matías, quiero pedirte un favor. Sí, claro, Bruno, lo que quiere. Pero esto, ¿qué quiere entre nosotros? Sí, por supuesto. No quiero que hablemos más de este asunto delante de Mariana. ¿Por qué? Mira, alguien le está pasando información a Anselmo. Como tú sabes, mi suegro es tío de ella y ella se lleva muy bien con él. ¿Y tú estás seguro que es ella la que le está contando lo que pasa aquí? Dime, ¿quién más le pudo haber dicho que yo envié los camiones de la empresa para que retiraran la basura de la toma? ¿Quién? Dime quién. Bueno, ahora que lo hice, sí. Supongo que sí. No te preocupes, Bruno. Voy a ser más discreto. A pesar de la tregua que firmamos con Anselmo, no quiero que se meta en nada que tenga que ver con la toma. Apúrese, por favor, que tengo bien poco tiempo. ¿Martita? ¿Me estás cambiando la combinación de la cerradura? Yo te dije que lo iba a hacer y yo siempre cumplo mi palabra. No quiero sorpresas. ¿Tanto te molestó que te regalara flores? Te conozco, Anselmo. Tus regalos siempre pretenden algo más. Lo único que pretendo es hacerte sentir bien. Trataste de comprarme llenándome de flores el departamento. Ese es tu gran defecto, Anselmo. Creer que con tu plata puedes comprar a cualquier persona. Tú para mí no eres cualquier persona. Lamento mucho que no quieras aceptar que te sigo queriendo. Por favor. Es la verdad. Narciso, aquí está tu sueldo. Ya, muchas gracias, señora. Por favor, gracias a ti. Gracias. A ver. Sofía, tu sueldo. Gracias. ¿Cómo está tu familia, linda? Ah, bueno, pues la última vez que llamé, mi hijo estaba enfermo. Ay, pobre. Señora, este, yo necesito mandar lo antes posible esta plata. Entonces, si usted me diera dos horas... Bueno, sí, anda, pero por favor, trata de demorarte lo menos posible, nomás, por linda. Además, quería comentarle algo de Erika. Permiso. Erika. Erika, aquí está tu sueldo. Gracias, señora. Erika. Vaya. Vaya, Sofía, vaya. Linda, ¿qué te pasa? Tienes algún problema. ¿No? No, no me digas que no, porque tu ser interior me está diciendo otra cosa. Con todo respeto, señora Muni. Yo estoy tan dolida con usted, oiga. ¿Por qué? ¿Por qué se metió otra genera en mis cosas? Ay, Erika, por Dios. Usted revisó mi pieza buscando el número de teléfono del José. Y no me diga que no, porque su ser interior me está gritando que es cierto. Bueno, sí, tienes razón, linda. Sí, me equivoqué. Te pido disculpas. ¿Y por qué lo hizo, Ere? Porque estoy preocupada por ti, porque no quiero que te pase nada malo. Yo me sé cuidar solita, señora Muni. Mira, Erika. A ver, yo sé que yo no me puedo meter en tu relación con José. Lo sé, pero yo te pido que... Que por lo menos estés atenta, porque cuando uno está enamorada, linda, a veces no es capaz de... Yo le voy a pedir, señora Muni, que por favor no se meta más a revisar mis cosas. Sí, te prometo que nunca más. También le voy a pedir que le devuelvan la herramienta al José. Se le quedan en su tienda. Y sin ella no puede trabajar. No, o sea, mira, mira, ahí están. Es decir, que venga y que se las lleve. O sea, a mí me da lo mismo. Gracias, señora. Erika. Ay, linda. Acuérdate de que tú... Tú puedes confiar en nosotros, linda. Es decir, nosotros somos como tu familia. Este me gusta a mí. ¿Sabes una cosa, señora Lucita? Justamente, esta fragancia está de última moda en lo que es. ¿Tienes esta temporada? No. Sí. ¡Qué bien! Sí. Oye, mi hijita, ¿y con quién dejaste los niños en el jardín? Con mi mami, po. Ah, menos mal. Mira que no sería nada bueno que usted le perdiera a otro niño, ¿eh? Oiga, si le pusimos doble candado a la reja, así que yo calculo que es imposible que se lo vuelva a escapar a algún chicoco. Ay, qué bueno. Oiga, mi hijita, ¿y tiene un perfume para hombres? Pero claro, tengo uno muy encajado, mire, porque es varonil, si a la vez discreto. Ya, po. ¿Qué dice que no yo, el varonil? Ay, harta falta que le hacen bien. Ya, ya, por la corte de vos también, así va a tener. Buenos días. Buenos días, señora. Venía a buscar una cosita para el almuerzo, oa. Elija nomás, todo un pesquito. Vendí perfumes, loca. Justamente, digamos que todo lo que es el mundo del perfume y el cosmético. Gustaría ver un catálogo sin compromiso. De Michael. Los mismos productos que vendió una... Una compañera. ¿Compañera de dónde? De trabajo. ¿Y en qué trabaja usted, vecina? Esa... casa particular, pero lo honesta es que ahora estoy sin peras. Oye, perdone que me meta, pero hay una pregunta que hace ratito que me tiene bien atorada. Desatores de vos, señora. ¿Se reconcilió con el José? O sea, siempre en buena, pero no. O sea, ¿él sigue con la Erika? Así parece, ojo. Buena cabra la Erika. Ay, ya, justo el que me faltaba. ¿Cómo está mi pajarito más lindo del mundo, ah? Ay, mami. ¿Cómo se portó el niño? Bien, pues. Súper bien. Estaba con su papá. ¿Te gusta el mirador que estoy haciendo? ¿Cómo podéis pensar en hacer un mirador si no tenés ni piso? Pero, ánimo. Agita las banderitas, tira chaya. ¿No es que estoy tratando de encontrarme contigo? Pensá y en pura lecera nomás tú, ah. ¡Cagando! No te das cuenta que me quiero poner en la buena contigo, ¿ah? ¿Por qué no lo pensáis? El que tiene que pensarlo soy tú, papi. ¿Por qué no vamos a una fiesta break? Antes te gustaba ir, caleta. ¿Te acordás que ahí nos conocimos? Yo ya no estoy en esa. Buenos días, señorita Mariana. Hola. Hola. Vengo a hablar con don Matías para ver el cambio de ruta que nos ordenó. Es que el esterno reúnen con Bruno. Bueno, tendrías que esperarlo. ¿Y se va a adeunar mucho? No tengo idea. Pero me dijeron que no nos molestara. Bueno, ¿y cómo le ha funcionado el auto, señorita Mariana? Regio. Bueno, cualquier cosa usted me avisa y yo le echo una revisadita nomás. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, voy a esperar a don Matías. Permiso. Buenos días. Buenas. ¿Don Anselmo Barrera? Él no está. Ah. ¿Y don Bruno Martínez? ¿Quién lo necesita? José Cárdenas. Este es el dirigente de la toma. La idea sería usar la misma infra, contratar más gente y en la fecha que programamos con la municipalidad ampliar los servicios. Eso es. El punto es que tiene un problema de espacio más o menos grave. ¿Sabe con él? Pero no hay ningún problema. Mira, si el... Voy a informar que pretende su suegro, señor Martínez. ¿Qué está haciendo aquí, Cárdenas? Le dije que no entrara Bruno, pero no me hizo caso. A ver, ¿de qué me está hablando? Como no pudo comprarme a mí, ahora manda a su suegro a comprar a mi hija, como es la cuestión, ¿eh? Mañana usted va a empezar con el primer turno de supervisión, Raúl. Ningún problema, don Julio. Oiga, ¿qué le parece si después del trabajo nos vamos a servir una cosita los dos? No, perdón, Julio, mire. Quiero ponerme en la buena con usted, no quiero que sigamos peleados. ¿Dónde se ha visto que un suegro tenga una enemistad con su lleno? Déjanos solo, Mariana. Pero no querés que llame a los carabineros, Bruno. No, no, no te preocupes. A ver, señor Cárdenas. Primero que nada, yo nunca he tratado de comprarlo. ¿Ah, no? No. ¿Y entonces a quién juega la toma a ofrecerme plata para comprar otro terreno? Quería ayudarlo. ¿Usted pretende que le crea, oiga? Sobre todo ahora que después de que su suegro va a ofrecerle plata a mi hija, a mi espalda. Y no solo plata, sino que también una casa, vos. Yo le prometo, le prometo que no tengo la menor idea de lo que me está hablando. ¿Tú, Matías, sabías algo de eso? Bruno, si supiera algo, te lo habría contado, pues. Mira, a mí me queda claro que ustedes van a hacer cualquier cuestión con tal de sacarnos de ahí, vos. A ver, si eso fuera cierto, yo no hubiese detenido la orden de desalojo, ¿no le parece? ¿Sabe qué, señor Martínez? Estuve a punto de agradecérselo, fíjese. Pero voy a decir una pura cuestión. Nosotros no nos vamos a ir nunca a ese terreno. Ni por toda la parte del mundo, ¿sabe? Entonces vamos a tener que llegar a un acuerdo, señor Cárdenas. Mire. Esta es una maqueta del proyecto que nosotros vamos a realizar ahí. Está bien bonita. Se ven que son buenos materiales. Pero yo tengo muy reclaro que aquí vamos a construir muchas casas. Para toda esta familia que hasta hace unos días no tenían dónde vivir. Buenos días. Oye, loco, ¿qué hace mi viejo acá? Ese es el Gil que se adueñó el terreno en el espacio limpio. ¿Cuándo se piensa remontar el enviar de ahí? Por su culpa, esta empresa no crece. Ahí sale, a mi hierro, ¿no? ¿Qué es lo que tiene derecho a saber? A decir lo que piensa también. Oye, loco, ¿crees que me atando solo? Tranquilo, me voy a atar. ¿Qué es lo que pasa, a ver? Lo que pasa es que voy a seguir ladrón. Eso es lo que pasa. Púdete. ¡Basta! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que pasa? Vigila a la empresa. ¿Y por qué no puedo entrar, pues? Yo no quiero que pasen este tipo de cosas aquí en mi empresa. ¡Silencio! Así que se van a calmar, ¿entendieron? ¡Hasta luego, señor Martínez! ¡Hasta luego! Espero que sea la última vez que pasa algo así. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Cómo le fue? Bien. ¿Por qué trae esa carita? Ah, es que usted no sabe lo que es estar lejos de la familia. Ya, ¿qué le pasó ahora? Extraño a mis padres, a mi hijo. ¿Y yo? ¿Estoy dibujado acaso? ¿Estoy pintado en la pared? ¿Soy un letrero? No, es que... a veces me siento sola. Ya, ¿y por qué no nos vamos a tomar un rico heladito para subir el ánimo, ya? Ah, es que no tengo plata. Mande todo para el Perú. Bueno, pero yo la invito. Pero es que usted siempre invita. Bueno, por el momento es lo que se puede hacer, ¿o no? Si yo ganara lo que gana Erika, podría mandar la misma plata para el Perú y me quedaría con plata para mí. Ya va a seguir. ¿Por qué no saque ese casén de encima, oiga? Si yo no creo que la Erika sea millonaria. Ella gana más plata que usted y que yo, y usted lo sabe. ¿No sabe qué? Vamos a tomar un rico heladito de máquina para subir el ánimo. Ay, es que eso no me gusta. ¿Otro? ¿Otro, yo? ¿Es lo que le gusta a usted? ¿Es? Sí. Pero tú va a bailar, mijo. Pero es que, ¿cómo se te ocurrió cambiar la chapa de la puerta? Es que, es que muy exagerado, mamá. Lo encuentro insólito. Es que es insólito. Es su padre, mi hijita. Mire que convertí mi departamento en un jardín de flores. ¿Qué? ¿Qué cosa más atrobo? Salvaje, mamá. Salvaje. Yo no encuentro la sustiquiría más grande de la que se ha escuchado hablar. Pero mamá, por Dios, no hable así. Cancele esos pensamientos, mamá. ¿Usted fue la que le entregó las llaves de mi departamento a su papá? Mire, mamá. Hoy en la mañana yo me dije a mí misma que yo no iba a mentir más. Sí, yo se las entregué. Por Dios, Mónica. Yo le había entregado las llaves de mi departamento para que usted las usara en momentos de emergencia. Ah, sí. Perdóneme. ¿Por qué ustedes no respetan mis decisiones? Es que no entiendo. No me cabe la cabeza. No, es que... Porque sería fantástico nomás que usted le diera una oportunidad al papá. Olvídese. Tan grave fue lo que pasó entre ustedes, mamá. Cobra que usted no puede perdonarlo. Muy grave. Tú nunca me has dicho lo que pasó, ¿eh? Preguntéselo a él. Te lo estoy preguntando a ti, ¿por qué? Porque tengo un mundo de cosas que hacer y además voy a llegar tarde a la facultad. Así que esto sería todo, Dios mío. Estos cabros están cada día más desordenados. Dejan todo botado. Déjenme a mí. ¿Y cómo están mis peques? Está bien. Está muy bien. ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? Últimamente no me he sintió muy bien. Las varices, Erika. Bueno, venga a sentarse aquí conmigo un ratito. No, no, no. Venga, si los patrones no están, venga. Tranquilita. ¿Cómo van las cosas con José? Más o menos nomás. Aquí esta cuestión de la toma nos cambió la vida, ¿sabes? Aquí no sabe nada todavía, ¿verdad? No. Pero me han hecho hartas preguntas, ¿sí? A mí también. ¿A usted? Sí. La moniquita vino esta mañana a la casa. ¿Y qué es cuál se le va a ir allá? Averiguarte, José. Ella está muy preocupada por ti, Erika. Cree que José te puede hacer daño. Bueno, déseme daño. Me está haciendo daño, pero sin querer, eso sí. Tenés que tener mucho cuidado, Erika. Mucho. Sobre todo ahora que yo no voy a trabajar más aquí. ¿Cómo no vas a seguir trabajando? No, ya estoy vieja, ya. No, mami, te estás de 20. La casa me queda demasiado grande. Me canso mucho de subir y bajar las escalas. ¿Y qué piensas hacer, Erika? Dedicarme a mis nietos y a mi casa. ¿Qué mejor regalo para una mujer que ha trabajado desde los 13 años? ¿Y cómo te fue en el liceo, Lory? No fui. Ya, te la hiciste gordita, ¿o? Me mandé el manso condor. Ya, no te hagáis tanto, no. No sabéis qué daría por echar el tiempo atrás y no haberle aceptado la plata a ese viejo y mierda. ¿Qué tal si yo hablo con el flaco así para que te perdone? No, deja que se le pase solo, mamá. ¿Será que lo querís, Lory? Sí. Él es como si fuera mi papá. Al hombre hay que darles poca bola, Lorytá. Si no, se aprovechan tú, ¿no? Ya, está listo el mangi, Romita. Negrita, dile al José que después yo le llamo ya. ¿Y tú para dónde vas? Me voy de la casa. ¿Qué? No, no te podías irte. ¡Suélteme! Pero, Negrita, ¿por qué no esperamos al José y conversamos? No, si ya lo decidí. Romy, mira, si hay alguien que se tiene que irse de aquí, soy yo, José. No mientas, señora. Usted no se va a ir nunca de aquí. Oye, ¿qué te vas? Yo estoy de pasada aquí, no, mamá, po. Sí, claro, po. Yo sé por qué está aquí, po. Y lo diga que es por nosotros porque no le creo nada. Romina. Romina. ¿Querías hablar conmigo? Sí, Anselmo. ¿Sabes? Tengo la impresión de que tú me prometiste que no te ibas a involucrar más en el asunto de la toma. Así es. Así es. Entonces, ¿por qué quisiste comprar a la hija de Cárdenas? Yo no he tratado de comprar a nadie. Fuiste a ofrecerle plata a esa niña. Incluso se la diste. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama solidaridad. ¿De qué te ríe? Tú no esperarás que yo te crea. Tanto te cuesta aceptar que actúes de buena fe. Ay, Anselmo, es tantos intereses de por mí. No me hagas creer que actuaste de buena fe. Le ofrecí a Cárdenas y su familia lo que tanto necesitan, una casa. A cambio de que se fueran del terreno. ¿Y eso qué tiene de malo? Les doy lo que ellos necesitan a cambio de lo que necesitamos nosotros. Eso es un negocio, Anselmo. Dista mucho de ser un acto solidario. Tú tienes tus maneras de ayudar, yo tengo las mías. ¿O acaso te crees poseedor de la solidaridad absoluta? Además, tú mismo me advertiste que con la fuerza no se consigue nada con esa gente. No te creo. Bueno, ese es tu problema. Yo solo quise ayudarlos. Claro. No me acordé que esa gente es malagradecida de nacimiento. Bueno, yo te voy a pedir que por favor no te metas en lo que no te importa. Yo me voy a encargar del asunto de la toma. Yo solo quiero evitar que la municipalidad nos demande por incumplimiento de contrato. Eso sería la ruina total de la empresa. Eso no va a pasar, Anselmo. Eso es pero... No me gustaría que mi hija tuviera que mantenerte. Hola. ¿Qué tal, Caflavo? Así no, map. ¿Y aquí cómo anda la cosa? La Romina se fue, José. ¿Cómo que se fue? Se fue. Se llevó todas sus cosas. No dijo a dónde iba. ¿Qué? ¿Y tú algún problema con vos? Lo que pasa es que la Romina me viene a conmigo, Flavo. ¿Qué, pelear o no qué, vos? ¿Qué? Si la loca no me llega ni de a punto. ¿Es verdad lo que hizo tu mamá? ¿Qué, no me creí? No, pero no te creo. ¿Es verdad lo que dice mi mami, José? O sea, déjate nomás, Lorita. O sea, lo mismo es lo que le diga a este loco. Igual él piensa que yo soy brígida, vos. Tenés que calmarte un poco. Andá y muy alterado. Sí, po. ¿Y no dijo la Romina dónde ya está? No. Dijo que iba a llamar más tarde. José. Yo... Yo sé que lo que hice estuvo mal. Embarrándola nomás se aprende, po. Olvídalo, si ya... Ya está hecho, ya, po. ¿Me perdonáis? ¿Eh? ¿Amigo? Si es que vos no tenés nada de la culpa, po. La culpa es de ese viejo que... que cree que con su plata puede ser cualquier cuestión, po. Ahora me tenés que ayudar a juntar la plata y... devolvérsela, po. Raúl. Venga, venga, venga. Espéreme afuera un ratito, por favor. Es que tengo que hablar una palabrita con don Libé. ¿Alguna irregularidad, Julio? No, 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 ninguna. Vaya, vaya, vaya. Bueno. Permiso. ¿Cómo está, don Libé? Bien. Viendo si encuentro alguna pellita. Ah, es que se piensa cambiar de trabajo. No, ¿cómo se le ocurre? Es buscando algún pololito para llevar unos pesitos más a la casa. Usted sabe que a uno no lo toman en cuenta. Y yo ya a mi edad solo impiro lástima. Lástima, excelente. ¿Cómo dice? No, 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 nada. Que a lo mejor yo no puedo ayudar, fíjese. Ay, no, se me está blomeando. No, 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 no. Pero no lo hablemos aquí. Ya, mire, aquí está la dirección de mi casa. Ya. Lo espero esta noche, vaya. Muchas gracias, don Julio. Oiga, y si conoce a alguien de confianza y quiere trabajar, llévelo también. Bien, pues, don Julio. No me vaya a fallar. No, no, no. Váyase tranquilo. No, no, espera. Bien. Hasta luego, don Julio. Gracias. Rominita. ¿Qué estás haciendo aquí, niña? Por Dios. Disculpa que haya venido sin avisarte, Erika. Es que no tenía nadie más a quien recurrir. Cuéntame, po. ¿Qué fue lo que te pasó, a ver? No voy a seguir viviendo en la casa. Pero, ¿cómo no? El José lo sabe. No sé, cuando yo me vine, él todavía no llegaba. Se va a morir de pena cuando lo sepa. Sí. ¿Y qué pasó? Ya, no. No, Rominita, tranquilita, querida. Te pongas así, tan perdona que estás. Es que no soporto a mi mamá, Erika. Ya no la quiero. Bueno, ahí vaya a tener que hacer un esfuerzo nomás. Voy a perdonarla. Es que yo no puedo, po. Lo que más rabia me da es que ella no volvió por los otros. No, po. No digas que eso de tu madre, por si ella a usted lo adora. Si sé, si sé, si ella se equivocó hasta la paría de frente. Pero de que los quiere a usted, los quiere mucho. No, no le importamos. Ella lo único que quiere es conquistar de nuevo al José. ¿Cómo se te pudo ocurrir decirle a don Bruno que el José tenía problemas con la justicia, Ricardo, por Dios? ¿Acaso es mentira, abueli? Él se adueñó de un terreno que no es de él. Y eso será un delincuente, abueli. Lo hizo por necesidad. Él es un buen hombre. Él es un ladrón, abueli. Por favor, sé que no me moleste más porque hoy día ando medio cruzado. No he terminado de hablar contigo. Yo no quiero seguir hablando sobre ese Gil. Y aparte, ¿para qué a usted también lo defiende tanto? No me grites, insolente. ¿Cómo no se da cuenta que ese Gil lo único que está haciendo es arruinarle la vida a mi mami? Él la quiere, Ricardo. Abueli, si la quiere, que la deje tranquila. Si él sigue con ella, esto va a terminar muy mal. Y eso usted lo sabe mejor que yo, abueli. No. No creo. Si la Silvia hace mucho tiempo que dejó de querer a tu papi. Pucha, Erika. Yo la conozco. Sé muy bien lo que te estoy diciendo. Esa señora sigue enamorada del Joseo. Y va a hacer todo lo posible para recuperarlo. Mi mamá no es una buena persona, Erika. Ya, no hable así de ella, po. ¿Sabes que yo creo que ella tiene derecho a demostrar que ella no es la misma de antes? Eso dice ella, pero yo ya no le creo. Lo único que te pido es que te cuide. Tenís que tener ojo con ella, ¿ya? Ya, pues sí lo voy a tener. Cere. Ahora dime dónde te hay que quedar. No sé, yo todavía no lo he pensado. ¿Sabes qué amo a Cere? Vamos a llamar a mi mami. Ella no va a tener ningún problema en recibirte por unos días. ¿En serio? La voy a llamar. Sabí, Rominita, no lo tomía mal, pero te voy a pedir que no me venga a ver nunca más esta casa. Ya, no te preocupes. Acompáñame a llamarla. Ya. Deja ahí nomás, después arreglo. Ya. ¿Y qué quería que hiciera? Me despidieron nomás, reducción de personal. Me dijeron y chao nomás, pa' afuera. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a pagar la luz y todas las deudas que tenemos? Y más encima a vos que te ha dado con andar comprando pura lecera. Oye, ya, Lucio, no sea ya hablador, querí. No puedo andar trayendo a la niña toda tirillúa. Yo le compro cosas a ella nomás. Lo justo sin pega por la cresta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a pedir? Ya, córtalo. Yo creo que voy a conseguir pega muy luego. Claro, con lo fácil que está la cosa. Bueno, es cuestión de querer y hacerlo nomás. A ver, Rosa. ¿Qué es lo que estás tratando de decir? ¿Que yo no hago nada por conseguir una pega? No, Lucio, yo no he dicho eso. Claro que lo dijiste vos. Lucio, no se te ocurra levantarme la mano otra vez. Escúchate. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. El amor no tiene frontera. El amor no tiene barrera. A pesar de la diferencia, yo te amo cada vez más. Aunque temo un distrito borde de esta maldita cala social. Tú eres rica y yo soy pobre. Eso no nos vuelve para. Ellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¡Uy!